¡Gol! A partir de un lateral del colombiano Monroy Un placer para definir de Jesús Rey De punta para sufrirlo Cienciano Para marcar el primero de esta tarde Jesús Rey nos dice Que en el 24 Suyana se hace fuerte De local Suyana deja el fondo de la tabla Jesús Rey para Alianza Atlético 1 Cienciano del Cusco 0 Ramón Julio García para proponer Y barra el pincel García, 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 García ¡A ver, a ver! ¡Gol! 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 ¡Ola Escuaga! ¡Gol! De Cienciano del Cusco que lo empata rápido A partir de los pies del pincel La Peret con Ibarra También puede hacer paredes El Checho la manda a la red Finalmente Carlos Olascuaga En 27 y en peor estamos 1 a 1 Ramón Quiroga ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Inteligentemente el Checho debula la pared Y este que acompaña Esperando la devolución Julio García Después la habilita a la escuada Que va acompañando a la escuada No hay posición adelantada Golazo de la gente El agente Cienciano termina empatando A veces se equivoca El centro buscando a Caldas El centro buscando a Caldas Cuidado Buscando a Suyana ¡Gol! ¡Gol! El fondo Cuando se había dado mañas Para empatarlo Ahora una vez más El conjunto del Marajarriba Por Ricky Caldas Por el ex Vallejo El centro lo hizo Rey En 32 del inicial Alianza Atlético 2 El gol lo hizo Caldas Cienciano del Cusco 1 Ramón Groda Sí señor El gol lo hizo Caldas Fue a pelear el Pato Carvajal Con uno de los centrales La pelota queda ahí Boyando en el área Puede ser Este se anima a pegarle a veces La barrera dice Tendrá ganas Monroy Lo liquidará Alianza Atlético Será el 3 a 1 La orden de Álvarez Monroy El posto y Noriega ¡Bravo! ¡Gol! 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 De Alianza Atlético De Suyana Habíamos advertido La buena pegada Del colombiano Monroy Entre el palo Y Walter Noriega Dijeron que no La apuesta de Rey Pero ahí Para soplarla Para empujarla Israel Khan Para seguir sumando En esos atributos Que por ahora Lo hace la figura del partido Alianza Atlético 3 Israel Khan Lo hizo Cienciano del Cusco 1 Ramón Quiroga ¡Gol! ¡Gol! Un gol paliquial Un gol con angustia Con ansiedad Pero consigue Khan El 20 Tardía la reacción Del arquero Noriega Me parece que le pega La reacción del arquero Khan Que acompaña Que empuja Que va con todo La ansiedad De buscar el tercero A ver A ver Acá están todos Adelantados Ramón Sí, están todos Adelantados Todos Pero todos Están todos Adelantados Y Alinea está bien ubicado Recontra bien ubicado Después rebote Acá se puede pedir falta Pero se da la idea de la ventaja Y Khan Y un trámite sobre la red Es un riesgo Bueno, mi querido Ramón Quiroga Acá la tiene Jesús Rey Estamos 3 a 1 Rey o Dufo César Castillo Oh, lo van a buscar Pero con unas ganas Juan Carlos Marinho Tendrá restos Cienciano Podrá darlo vuelta Si quiera para empatarlo Tiempo tiene Tiempo y el favor Jimmy Flores Cargando Jimmy El centro de Flores Daniel Rey Seguro del interés Viene ¡Gracias!